Cuando yo hablo del medio ambiente, yo hablo generalizado. El medio ambiente a mí me da. Yo con mi parcela productiva viva, yo manejo un suelo. ¿Cómo? Manejándolo sin agroquímicos, manejándolo con cosas muy, muy, muy orgánicas. Yo puedo coger todos los desechos de la cocina, basuras que no vayan a contaminar. Y yo puedo hacer un compox donde desde ahí estoy manejando, le estoy dando un ambiente a mi entorno. Ustedes lo pueden mirar, vea. Simplemente aquí caen plantas casi que prendidas. El trabajo con los niños y niñas que se hacen en un primer momento se hace desde un proceso de conocimiento, porque ellos necesitan pues como identificar o saber de qué se está trabajando. Son por temas, temas específicos que son por ejemplo la comunidad o la necesidad. Por decir, hoy vamos a aprender a reciclar. Se les explica la importancia de esto y la articulación que tiene con el cuidado del medio ambiente y el impacto que puede generar. ¿Qué es lo que queremos también enseñarles a esos niños? Que aprendan a fomentar su propia alimentación, que en cualquier momento, que el Señor no nos lo permita, que tengamos una inundación, que tenemos una avalancha bien fuerte, pero que en cualquier momento tengamos unos alimentos en nuestras casas, en nuestras parcelas, que los podamos, que podamos subsistir. Otra de las actividades que realizamos en nuestro grupo están pues como enfocadas a que ellos conozcan un poquito las zonas de riesgo de la vereda, por decirlo así. También se hacen por ejemplo caminatas por la vereda, donde se hacen limpiezas de la zona. Dentro de la institución se trabajan diferentes temas como lo son la vulnerabilidad, como es el cuidado, como son los factores de riesgo. Nos hemos enfocado mucho manejo en las quebras primero que todo. Mirar siempre, estar muy filosos en estos tiempos de invierno, donde sabemos que tenemos un talo muy alto, es ir y mirarlo, cómo se está comportando. La importancia de trabajar este tema referente en lo rural se dio debido a la necesidad de que los niños y las niñas viviendo en una zona como esta estaban desconhecedores de lo que pasaba en ella, en la parte ambiental. Entonces se vio la necesidad de formar esos grupitos para que ellos tomaran conciencia y supieran como los elementos o lo que sucede dentro del espacio, para que tuvieran conciencia, supieran como actuar, en qué momento. El baño se ha descubierto que no es que haya un incendio ni nada por eléctrico, sino que ciertas personas tienen como la costumbre de quemarlo.